Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa que hemos convocado desde la Alcaldía del Ayuntamiento de Leganés. Vamos a hacer una rueda de prensa con dos partes. Una primera basada en nuestra propuesta de presupuestos para el año 2017 y una segunda parte de la rueda de prensa sobre temas de actualidad en la que también atenderemos cualquier pregunta que nos quieran realizar. En esta primera parte de la rueda de prensa, y antes de pasarle la palabra al concejal de Hacienda, quiero decirles que los presupuestos que presentamos para 2017 básicamente son unos presupuestos que lo que pretenden es aumentar el gasto social de este ayuntamiento y aumentar las inversiones orientadas a las políticas sociales de este ayuntamiento. Para poder aprobar estos presupuestos nos hace falta una mayoría que a día de hoy no tenemos. Para conseguir esa mayoría vamos a intentar buscar acuerdos con todas las fuerzas políticas de la ciudad. Vamos a convocar a todos los grupos municipales y a los concejales no adscritos del Pleno del Ayuntamiento con el fin de intentar conseguir esa mayoría que permita la aprobación de los presupuestos. Hoy les presentamos a ustedes en rueda de prensa estos presupuestos. A continuación vamos a enviárselo a todos los concejales del Ayuntamiento. Vamos a iniciar esos contactos y desde aquí les pedimos a todas las fuerzas políticas flexibilidad para buscar un nuevo presupuesto que permita avanzar a esta ciudad. Hay que recordar que a día de hoy la ciudad funciona con los presupuestos prorrogados del 2014, unos presupuestos aprobados hace ya mucho tiempo y por tanto es necesario tener un nuevo instrumento de trabajo más ajustado a la realidad del municipio y a las necesidades de los ciudadanos. Hoy comenzamos ese debate de los presupuestos con esta presentación en rueda de prensa y esperamos tener esa mayoría suficiente para poder llevar al Pleno lo antes posible este debate. En el caso de que todos los partidos políticos nos mostrasen su negativa, eso querría decir que no tenemos apoyo suficiente como para aprobar los presupuestos nuevos y nos veríamos obligados a seguir prorrogando los presupuestos del 2014, es decir, la ciudad no se va a ver parada ni paralizada en ningún momento. Lo que queremos es tener más medios para resolver los problemas de los vecinos, que para eso nos pagan. Sin más, le paso la palabra al concejal de Hacienda, que va a dar más detalles sobre este borrador del presupuesto 2017. Bueno, buenos días a todas y a todos. Disculpad mi tono de voz, pero los rigores del invierno hacen que algunos nos refriemos. Bueno, los presupuestos que hoy presentamos han tenido un condicionante que todos conocéis, que es la nueva aprobación a día de hoy de las ordenanzas fiscales que se presentaron. Esa nueva aprobación lo que nos ha hecho es volvernos a repensar el presupuesto que deberíamos de presentar. Sí que vamos a hacer una cosa que nos han solicitado los grupos de la oposición, que es en este mismo debate de los presupuestos también debatiremos las ordenanzas fiscales, porque nuestra intención sigue siendo llevar las ordenanzas fiscales a su aprobación al Pleno, así como este presupuesto. Y lo que queremos es un acuerdo conjunto, común de todas las fuerzas políticas, de qué es lo que queremos en fiscalidad para el municipio y en qué nos queremos gastar ese dinero. No solamente la presentación de los presupuestos, que también, como el año pasado, haremos la ronda correspondiente por los consejos sectoriales para su explicación a los vecinos y vecinas de Leganés, eso sí, este año esperaremos a las primeras negociaciones con los partidos políticos para intentar llevar a esos consejos sectoriales el presupuesto que esperemos sea consensuado por todos y todas. El punto de partida de los presupuestos debido a estos condicionantes es el mismo que el del año pasado. Es por eso que, después de darle muchas vueltas y de repensarnos, como hemos dicho, después de la no aprobación de las ordenanzas fiscales de los presupuestos, hemos considerado oportuno que nuestro punto de partida sea el presupuesto con el que cumpliríamos nuestro programa electoral, que es el presupuesto del año pasado. Por recordaros, el presupuesto que presentamos el año pasado fue de 164.739.115 euros. En los ingresos, que vosotros sabéis que siempre me gusta poner el acento en los ingresos, porque para nosotros, para poder cumplir los gastos que necesita esta ciudad, es muy importante poder incrementar esos ingresos. Y como no tenemos incrementos de impuestos, porque así lo hemos decidido como equipo de gobierno, para poder cumplir las previsiones de ingresos de estos presupuestos, nuestros esfuerzos irán dirigidos principalmente hacia la inspección fiscal y hacia una eficiencia de las bolsas de fraude que existen en los diversos impuestos, tasas y precios públicos que dependen directamente del ayuntamiento. Respecto de los gastos, seguimos presupuestando un pequeño superávit, porque tenemos que combatir un remanente negativo de tesorería que existe desde hace años. El presupuesto de gastos es de 163.867.195 euros. Como siempre, la partida más importante es gastos de personal. Los gastos de personal se elevan al 41% del total de los gastos, pero sí quisiéramos destacar dónde hemos hecho el esfuerzo, que es el mismo esfuerzo que hicimos para los presupuestos de 2016, y es cambiar la tendencia de cuidar más a las personas que a la ciudad. Eso significa que, como dije el año pasado, más del 50%, exactamente el 52% de los presupuestos, lo dedicamos a políticas dirigidas a las personas, a políticas sociales, a cultura, a educación, a comercio y empleo, a deportes o a seguridad ciudadana. Es decir, a políticas dirigidas principalmente a cuidar al ciudadano, y el 48% del presupuesto lo dedicamos a cuidar a la ciudad, a los servicios de limpieza, parques y jardines y servicios comunitarios. Esa es la principal diferencia con los presupuestos del año 2014 del Partido Popular. Nosotros creemos en las personas, creemos que nuestras políticas deben de estar dirigidas a las personas y hacer nuestras políticas por a las personas. En la documentación que os ha aportado el Gabinete de Prensa aparece cómo empleamos los impuestos del Ayuntamiento de Leganés. Sí decir que no está en la totalidad de los gastos, es decir, hemos excluido para una presentación mucho más sencilla y más simple la totalidad de los gastos del Ayuntamiento, pero sí que nos parece interesante ver dónde este Ayuntamiento quiere hacer un importante esfuerzo a la hora de poder tener un Leganés donde vivir cada vez mejor. Así vamos a gastar en comercio y empleo 6 millones, más de 6 millones, 6,63 millones de euros, en políticas de cultura 7,99 millones de euros, en políticas de educación 6,22 millones de euros, en deportes nos vamos a gastar 6,20 millones de euros, en políticas sociales 10,32 millones de euros y en seguridad ciudadana 18,14 millones de euros. Ese es el esfuerzo que este Ayuntamiento quiere hacer para poder atender a las personas. Además, las partidas más importantes respecto del cuidado y el mantenimiento de la ciudad serán las de servicio de limpieza, donde gastaremos 17,52 millones de euros, parques y jardines 9,75 millones de euros o servicios comunitarios 18,2 millones de euros. Podríamos o deberíamos desglosar para nosotros cuáles son, dónde queremos poner el acento en políticas más concretas y seguimos pensando en que debemos dedicar un incremento en ayudas de emergencia para los más desfavorecidos, seguimos pensando que lo que necesita esta ciudad para poder atender a los más desfavorecidos en ayudas de emergencia es un millón 100.000 euros y volvemos a proponer esa subida a un millón 100.000 euros. En educación queremos seguir manteniendo la apertura de los comedores escolares en todos los periodos no lectivos, lo que supondrá un incremento de 180.000 euros a lo ya presupuestado para poder atender de manera perfecta y sin necesidad de ir a modificaciones presupuestarias como hasta ahora la apertura de los comedores escolares en los 365 días del año. También queremos seguir manteniendo el programa de centros abiertos durante las horas no lectivas para aprovechar más sus infraestructuras, como dije el año pasado, a esto vamos a dedicar un incremento de 300.000 euros, así como la necesidad de ayudar más a las asociaciones de madres y padres de alumnos, puesto que para nosotros la comunidad educativa es muy importante. En servicios sociales, además del millón 100.000 euros de ayudas de emergencia, tenemos que poner en marcha y dotar de medios a la oficina de mediación hipotecaria. En deportes, además de incrementar la seguridad de las instalaciones deportivas, seguimos teniendo intención de dotar económicamente con una mayor fuerza, aunque ya estamos haciendo lo que nos permite el presupuesto de 2014, pero queremos que seguir creciendo en ese sentido para realizar actividades libres en los nuevos barrios, en aquellos donde no hay polideportivos, seguir realizando eventos deportivos de mayor calidad, si es posible, así como una propuesta para incrementar la dotación de las escuelas deportivas y dar un mayor apoyo a los clubes deportivos para el fomento del deporte, cuyo incremento hemos valorado en el 23,87%. Si todos recordáis, esto ya pudimos avanzarlo con una modificación presupuestaria en este ejercicio 2016. Respecto de participación ciudadana y mayores, sobre todo lo que queremos es, y ya lo hemos hecho, pero seguir dotando económicamente para consolidar la recuperación de los consejos sectorales y recuperar ese proyecto de presupuestos participativos que tanto consenso alcanzó con la discusión en lo relativo al Plan Prisma, donde todos los partidos políticos parecían apoyar esta manera de hacer política de los presupuestos participativos y a los que dotaremos con el dinero correspondiente al Plan Prisma y, si estos presupuestos son aprobados, un millón y medio de euros más. Esto supone que esta partida de participación se incremente en un 43,90%. En cultura, nuestra intención sigue siendo la de incrementar la oferta cultural de la ciudad y, además, una oferta cultural de calidad. Para ello, dotaremos con 100.000 euros más a la oferta cultural de la ciudad. También se incrementan notablemente las partidas de la Escuela de Música y del Conservatorio en 165.200 euros y el Museo de Escultura a Lira y Libre, como dije el año pasado, es la que más queremos incrementar y su incremento porcentualmente sigue siendo el propuesto de 238,89%. Respecto de igualdad y juventud, nuestra intención sigue siendo reforzar la lucha contra la violencia de género y la protección de la mujer, la elaboración de un nuevo Plan de Igualdad, la planificación de actividades en nuevos barrios y los programas de inserción sociolaboral, junto con la Delegación de Empleo y Desarrollo Local. Cooperación también es una de nuestras apuestas fuertes y seguimos proponiendo un incremento en torno al 60%. Respecto del Plan de Inversiones, nuestro punto de partida sigue siendo el mismo, pero, desgraciadamente, con un año de retraso. Les recuerdo que nuestro plan cuatrienal, que en este caso la propuesta sería de un plan trienal de inversiones, la propuesta sigue siendo de 77 millones de euros, de los cuales ya queda menos. El año pasado teníamos 30 millones de euros para poder ejecutar, pero sí que hemos hecho ya inversiones este año, pero seguimos teniendo opciones de invertir 15 millones de euros en la reforma integral de colegios públicos, 8 millones de euros en la reforma integral de los centros polideportivos y 2 millones y medio de euros en los centros de mayores. Siguen siendo estas nuestras tres prioridades a la hora de las inversiones de la ciudad. También tenemos previsto, como no, abordar las reformas de los centros culturales a los que esperamos dotar con 17 millones de euros. Siempre la oposición nos critica diciendo que no tenemos modelo de ciudad. Con estos presupuestos se demuestra que nuestro modelo de ciudad es claro. Nuestro modelo de ciudad lleva ya más de 30 años en esta ciudad, dando unos muy buenos resultados. Es un modelo que garantiza la convivencia entre los vecinos y vecinas. Es un modelo que garantiza una actividad cultural muy importante. Es un modelo, y así ha sido premiado en el pasado, donde el deporte es una de las señas de identidad de esta ciudad. Es un modelo donde lo que buscamos es precisamente que nuestros vecinos y vecinas no sufran de manera tan visceral la lacra del paro. Por eso creemos en el empleo. Por eso luchamos por políticas de empleo. Y por eso esperamos que en el próximo pleno sea aprobado ese plan de empleo que propone el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Nuestro modelo sigue siendo el modelo progresista de esta ciudad. Estos presupuestos lo van a seguir manteniendo. En definitiva, lo que pretendemos, como siempre digo, es hacer de esta ciudad un lugar donde vivir cada vez mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciamos una ronda de preguntas sobre los presupuestos. Si los hay. Sí. Ustedes tienen planificado previsto que se ingresen 163 millones. Según anteriores gobiernos, si en las últimas liquidaciones de presupuestos nunca se llega a 140. ¿Cómo lo tiene usted previsto esta diferencia con el proceso de compensación? Vamos a ver. Lo que estamos haciendo es una previsión de ingresos, como ellos hacían. Ellos ahora dicen que se ingresan entre 135, el Partido Popular, vamos a ponerle nombre, decía que se ingresaba entre 135 y ellos presentaban unos presupuestos de 155, 160 millones de euros. Es decir, que ni ellos mismos cumplían lo que ellos mismos dicen. Evidentemente, cuando se hacen unos presupuestos, la propia palabra me indique, presuponemos que haciendo las cosas bien, es decir, incrementando esa presión en el sentido de la inspección fiscal, es decir, persiguiendo esas bolsas de fraude, incrementando los ingresos patrimoniales, se puede, bueno, y también, evidentemente, para financiar las inversiones mediante enajenación o solicitudes de préstamos hipotecarios, o sea, perdón, solicitud de préstamos, se podrá conseguir la cifra de 163 millones de euros. ¿Más preguntas sobre presupuestos? En el caso de que no se aprueben, según la 2014, por los tribunales, si tuviese que volver a voto en 2012, con esa reducción de servicios, por ahí en peligro, ¿qué ha descartado, seguramente, la posibilidad de despidos en la patria municipal? A ver, peligro no corre ningún servicio de desaparecer o, evidentemente, que nos tendremos que ajustar más el cinturón a lo que marcaba el presupuesto del año 2012 y respecto del capítulo 1, bueno, con el director general de Recursos Humanos ya hemos tenido, porque nosotros estamos trabajando también en todos los campos posibles, es decir, aprobación de este presupuesto, no aprobación, seguir con el 2014 y también estamos preparando el escenario de que volvamos a los presupuestos del año 2012 y en conversaciones con el director general de Recursos Humanos siempre me ha dicho que no tendríamos problemas y que no despediríamos a nadie. Vamos, que no tendríamos problemas en ese sentido. Evidentemente, hay que apretarse el cinturón, no podríamos contratar tantas suplencias y tantas sustituciones y ahí es donde se verían perjudicados todos los servicios municipales. ¿Alguna pregunta más sobre presupuestos? Sí, las dos frases con las que ha presentado usted el propósito, vamos a intentar buscar acuerdos con todas las fuerzas políticas y pedimos flexibilidad. ¿En concreto en qué? Es decir, el resto de grupos tienen que estar flexibles con respecto a ese presupuesto. ¿Tú lo entiendes? Sí, bueno, para buscar un acuerdo, tanto el gobierno como la oposición tienen que ser flexibles. Un acuerdo supone que las dos partes hacen concesiones para buscar algún tipo de acuerdo y lo que le pedimos a la oposición es que asuman cosas de nuestros presupuestos porque nosotros también estamos dispuestos a asumir cosas que nos plantean los partidos de la oposición. Lo que no queremos son posiciones cerradas en las que nos digan directamente que no sin entrar a discutir y a debatir lo que presentamos y lo que ponemos encima de la mesa. Seguro que lo que hemos planteado tiene algún error, seguro que lo que hemos planteado es mejorable y lo que queremos es entrar en ese debate, que haya un debate sobre los presupuestos y sobre lo mejor para la ciudad y seguro que en ese debate nos encontraremos. Pero si vamos a cerrar el debate diciendo que no están dispuestos a apoyar un presupuesto solo porque es el PSOE quien lo plantean, pues flaco en favor lo hacemos a los vecinos. Y además lo que también pedimos desde aquí a las fuerzas de la oposición es que sean responsables en sus peticiones. Es decir, no vale decir que nos tenemos que gastar 4 millones de euros más en políticas sociales de lo que nos gastamos ya, sino que hay que ser valientes y decir a qué tenemos que renunciar para poder incrementar, en el ejemplo que he puesto, en 4 millones de euros más en políticas sociales. Eso es ser responsables, eso es ser serios. No solamente es decir dónde hay que poner más, que seguramente que todos queremos poner más en limpieza, queremos poner más en el mantenimiento de la ciudad, queremos poner más en políticas sociales, pero los ingresos son finitos y si ponemos más de un lado, por desgracia, hay que quitar de otro. ¿A nivel de tramitación se ha aprobado este borrador ya junto al gobierno y cuándo lo tienen que llevar a nuestro? No, como ha dicho el alcalde, nuestra intención es buscar el acuerdo en la elaboración de la toma de decisión. Es decir, este borrador sigue siendo borrador, discutiremos el borrador con las otras fuerzas políticas y en caso de que haya acuerdo es cuando lo llevaremos a la Junta de Gobierno local para su aprobación. Queremos que sean partícipes en la toma de decisiones. Pero todavía no está aprobado. No. Es decir, por eso es un documento que es una propuesta, un borrador y que en ese sentido hay la máxima flexibilidad. Es decir, que estamos dispuestos a hablar de todo. Teniendo en cuenta que las ordenanzas fiscales no salieron, que se funcionan con los presupuestos programados desde 2014, que en el año pasado no se pudieron consensuar tampoco, ahora mismo, teniendo en cuenta sus antecedentes y la situación actual de relación con los partidos, ¿qué porcentaje de confianza tiene el gobierno local de 0 a 100 de que Legales tenga presupuestos en 2017 y que no sean prorrogados de 0 a 100? No sé, yo diría que 50%. Es decir, vamos a esperar y vamos a sentarnos con todo el grupo, como decía, todos los concejales. Yo no diría ni que es imposible ni, por supuesto, que va a ser posible. Es decir, vamos a esperar un poco a sentarnos con todo el mundo y ver qué posibilidades hay. Llevamos ya un año y medio de esta legislatura. Bueno, los comienzos siempre son complicados. Hay muchas veces, hay también concejales nuevos en todos los partidos políticos y eso a veces, bueno, pues hace complejo la toma de decisiones. Todos necesitamos un rodaje y a estas alturas ya pasaron un año y medio, como decía, y ya sabemos qué cosas son posibles y qué cosas no son posibles. Y cuando decimos que no, ¿qué significa eso? Y cuando decimos que sí, también, ¿qué significa eso? Es decir, yo creo que hay ya un nivel de madurez suficiente en el pleno de este ayuntamiento para que la decisión sea más sencilla. Se aprueba un mayor desempeño. Sí. ¿Unas cosas sobre presupuestos? No. Pues entonces iniciamos la segunda parte de la rueda de prensa en la que queremos plantearle dos asuntos, aunque después, bueno, pues igual contestaremos todo tipo de preguntas sobre la actualidad política. La primera es una propuesta, informarles de una propuesta del Gobierno que queremos llevar al siguiente pleno, no al que he convocado para este jueves, cuyo orden del día ya está cerrado y no tiene urgencias. Sería para el siguiente, que previsiblemente haríamos la semana siguiente. Es una propuesta del Gobierno que tiene que ver con el fallecimiento de Francisco Pérez. Francisco Pérez fue un presidente histórico de la Asociación de Vecinos Campo, Claro y San Icasio. Ha sido un vecino ejemplar que ha dedicado lo mejor de su vida para mejorar su barrio. Y en ese sentido, el Gobierno quiere proponer que una plaza, un espacio del barrio de San Icasio lleve su nombre. Y en ese sentido, bueno, pues le plantearemos también a todas las fuerzas políticas esa propuesta para que, bueno, pues un lugar del barrio por el que tanto trabajo, pues lleve su nombre y que los vecinos, bueno, pues puedan sentir y conocer, bueno, pues que este ilustre vecino nuestro, pues ha dedicado, como decía, lo mejor de sí mismo para mejorar este tradicional barrio de la localidad. La segunda, el segundo asunto que queríamos plantear es una propuesta que queremos llevar al Pleno del Ayuntamiento de Leganés de este jueves, este jueves, para plantearle a los vecinos una toma de posición política sobre una propuesta que nos ha hecho el Club Deportivo Leganés. El Club Deportivo Leganés, como todos ustedes saben, está en primera división. Es un club, bueno, pues que a pasos agigantados está mejorando su situación, bueno, pues en esa máxima categoría en la que compite con equipos que tienen muchísimos más recursos y muchísimas más instalaciones. Es un club al que le gustaría tener una ciudad deportiva, bueno, pues situada en lo que hoy es la instalación deportiva Butarque, pero que para la construcción de esa ciudad deportiva hace falta muchísimo dinero y tanto el club como el propio ayuntamiento le ha requerido ayuda a la Comunidad de Madrid. El caso es que, bueno, pues como la toma de decisiones de la administración a veces son lentas, el club nos ha planteado la cesión de una parcela más pequeña que lo que sería en el futuro la ciudad deportiva del Lega para construir unos campos de entrenamiento y que posibiliten tener más y mejores instalaciones al Club Deportivo Leganés. En ese sentido, bueno, lo que nos ha solicitado es que le cedásemos temporalmente una parcela, la parcela 017 D5, que está situada en Leganés Norte, que tiene una extensión de 31.904 metros cuadrados para construir allí dos campos de entrenamiento y unos vestuarios y una serie de instalaciones, bueno, como son gimnasio, etc., y salas de fisioterapeutas, para mejorar lo que son los entrenamientos del Club Deportivo Leganés. Sería, como decía, una cesión temporal, en tanto en cuanto no se hace la ciudad deportiva del Club Deportivo Leganés, que es lo que nos han pedido tanto a nosotros como a la Comunidad de Madrid. En el momento que esas instalaciones, que esa ciudad deportiva se construyese, esta parcela que hoy nos solicita el club que le cedamos, volverían a ser propiedad del ayuntamiento y, por tanto, a ser utilizada por parte de los servicios de deportes de este ayuntamiento. Es decir, es una cesión temporal lo que nos plantean de esta parcela. Entonces, lo que queremos desde el equipo de gobierno es saber la opinión del conjunto de los concejales del Pleno del Ayuntamiento. El Club se ha reunido ya con todos los grupos municipales. El Club dice que tiene el visto bueno de todos los grupos municipales, pero el Gobierno quiere que sea en el Pleno donde se tome una posición sobre este asunto. Es decir, que queremos que todos juntos, los 27 concejales, manifestemos nuestra opinión sobre este asunto, de tal forma que reúna el máximo consenso posible. El Club solicitó la semana pasada una licencia de obras para desbrozar esa parcela, la parcela de Leganes Norte. Le presentó por registro y pagó las tasas por hacer ese desbroce. Ese desbroce se ha autorizado con el fin de que el Club pueda, porque estaba lleno de arbustos y de vegetación salvaje que había crecido en esa parcela, digamos que lo que ha hecho el Club es limpiar la parcela con el visto bueno del Ayuntamiento, con el fin de que ellos puedan realizar un proyecto de obra que no está hecho sobre esa parcela y cuánto podría costar un proyecto de obra que financiarían ellos íntegramente. Con lo cual, bueno, pues ayer se limpió la parcela de la que estamos hablando y a partir de hoy, bueno, pues se inicia ese debate político que queremos tener en el pleno del próximo jueves y si hay una mayoría, bueno, un amplio consenso con este asunto, el Ayuntamiento iniciaría el trámite de cederle temporalmente, como decía, esta parcela para que pueda construir el Leganes, no su ciudad deportiva, sino dos campos de entrenamiento. Si hubiese un acuerdo y al final se realice esa cesión de la parcela al club, a la fundación del Club Deportivo Leganes, que no tiene ánimo de lucro, el actual campo de entrenamiento del Lega, que está instalado en la instalación deportiva Butarque, pasaría a ser propiedad del Ayuntamiento y, por tanto, lo utilizaríamos dentro de los campeonatos escolares. Si en un momento, y como decía, si al final se hace aquí la ciudad deportiva, en la instalación deportiva Butarque, lo que pasaría a patrimonio del Ayuntamiento son los dos campos de fútbol que se construirían, si hay acuerdo, en Leganes-Norte. Pero espero haberme explicado correctamente. En principio, nada más, y iniciamos también un turno de preguntas sobre estos asuntos o cualquier otro que quieran plantear. La autoliquidación se pidió el viernes cuando se configura. Es una licencia de obra menor por desbroce. Es comunicada. Es una autoliquidación. Es autoliquidación, sí. ¿Y estos terrenos son de propiedad municipal? Municipal, sí. Son terrenos de propiedad municipal que están calificados como equipamiento deportivo. Es decir, no hay que hacer ningún trámite urbanístico para poder hacer esa cesión temporal. La pasada legislatura se hizo igual. Se hizo una cesión temporal de suelo en la instalación deportiva Butarque, que es donde se construyó el campo de entrenamiento de CP natural, donde actualmente entrenan al primer equipo. Y lo que nos están pidiendo es lo mismo, pero en Leganes-Norte, en vez de hacer un campo de fútbol, para hacer dos, para duplicar la capacidad de los entrenamientos. Estos campos son los que están al lado de la ronda norte, ¿no? Sí. Ahora mismo, vamos, no hay nada. O sea, es un terreno bruto que estaba en reserva para poder ser utilizado. ¿Unas más preguntas? ¿La cesión temporal para cuando lo hemos llegado? Un máximo de cuatro años. Máximo de cuatro años. Máximo de cuatro años. Se podría prorrogar la cesión temporal, pero en cualquier caso, el club lo que quiere es... Bueno, el club lo que está pidiendo es una ciudad deportiva, donde tendrá una cesión más a largo plazo. Pero eso es otro tipo de expediente y más complicado de montar. Y en cualquier caso, bueno, pues haría falta, sobre todo, más dinero, que es, bueno, pues que se lo hemos pedido a la Comunidad de Madrid y donde es posible también que haya aportación privada. En cualquier caso, como la ciudad deportiva va a requerir mucho tiempo, por eso buscamos una solución temporal o provisional. No sé, estamos en una situación similar al Rayo Vallecano. Bueno, el Rayo Vallecano construyó su ciudad deportiva con dinero de la Comunidad de Madrid en el PAU de Vallecas, en la ampliación de lo que es el distrito de Vallecas Villa y eso le llevó varios años. Es decir, que la ciudad deportiva del Rayo ha sido realidad después de muchos años de gestiones. Entonces, bueno, pues como estimamos, como el club estima, que la ciudad deportiva de Lega va a llevar también bastante tiempo su ejecución y necesita mejorar la situación de entrenamiento, por eso ha buscado esta solución intermedia, una solución temporal que financiaría íntegramente el club deportivo leganés y que, bueno, pues que en principio al ayuntamiento no le costaría nada. Ellos harían el proyecto de obra, ellos pagarían toda la obra, ellos sufragarían las acometidas de luz y de agua a los suministradores y ellos pagarían los gastos de consumos. Y nosotros nos quedaríamos con el actual campo de entrenamiento, es un campo de CEPE natural. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quisiera preguntarle, en relación también a otras obras, si es que ha comenzado el plan parcial Puerta y Fuenlabrada y todo el movimiento de tierra. Quisiera saber qué supone esto para el ayuntamiento, sobre todo porque ha sido un plan que ha tardado tantos años en iniciarse. Bueno, pues ahí... Ahí la verdad, pues es un desarrollo urbanístico que tiene casi mil viviendas. La verdad que es un desarrollo urbanístico histórico que lleva más de diez años en lo que es la gestión de la aprobación de todos y cada uno de los pasos que hay que dar para la puesta en marcha. La Junta de Compensación le adjudicó las obras a una constructora y la constructora lo que ha solicitado igual es una licencia de desbroce y movimiento de tierras. Es decir, todavía no tienen licencia de obra para realizar todas las obras de urbanización. Estamos todavía en la fase preliminar, moviendo tierras y quitando vegetación, moviendo tierras, preparando el terreno, vamos. La constructora tiene que pedir licencia para acometer las obras. Son obras que van a durar aproximadamente doce meses. A partir de ahí, los propietarios del suelo van a poder entrar a construir ya también sus edificios, mientras se termina también el resto de la urbanización. Es decir, estamos hablando de que la urbanización tardará dos años, el conjunto de la urbanización dos años, y las viviendas hasta dentro de un año no podrán empezar a construirse y tardarán otros dos años. Es decir, hasta dentro de tres años no se va a entregar ninguna vivienda. Pero lo importante es que se inician las obras y que los vecinos, aquellos vecinos que han, cooperativistas, que han depositado dinero en alguna de las cooperativas, que tenían allí propiedad, tenían suelo, que puedan ver que por fin se inician las obras y que en tres años podrán tener sus viviendas terminadas. El ayuntamiento tiene el 28% del suelo en ese plan parcial. Eso supone, ese suelo más el aprovechamiento que le corresponde en ese plan parcial, supone que al ayuntamiento le corresponden alrededor de 330 viviendas que vamos a destinar a viviendas protegidas básicas. Y bueno, pues imagino que, como ha sido tradicional, será la empresa municipal del suelo quien se encargue de la promoción de esas viviendas. Pero bueno, primero hay que avanzar en lo que es la sobra de urbanización, hay que aprobar el proyecto de parcelación. Bueno, pues a partir de ahí el ayuntamiento empezará también a tomar decisiones con respecto al suelo que le corresponde. ¿Más preguntas? Sí, tras el traslado del secretario a Getafe, ¿cómo se van a llevar los trámites para suplir su puesto? Bueno, el secretario del ayuntamiento se ha presentado en oposición en el ayuntamiento de Getafe. Bueno, han publicado ya en el volatil oficial que la persona que han elegido en Getafe es nuestro actual secretario y temporalmente, mientras se toma una decisión, o se convoca a la plaza en Leganés, asume las funciones de la secretaría de Pleno, la oficial mayor de este ayuntamiento, que también es una funcionaria de habilitación nacional, que aprobó la oposición junto al secretario, es decir, son de la misma edad, que tiene muchísima experiencia en la función pública y que reúne todos los requisitos necesarios como para poder asumir las funciones de la secretaría de Pleno sin ningún tipo de problema. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que no nos supone ningún trastorno a día de hoy. ¿Más preguntas? Bueno, pues muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa.